Amigos de La Jolota y Los Estados, estamos aquí con un Javierista de corazón, de hueso colorado. ¿Cómo se llama, señor? Javier Solís. Ah, cabrón. También se llama Javier Solís. ¿Es aquí de Tacubaya? Ah, sí. Yo siempre he estado aquí en Tacubaya. Ahora sí que yo he vivido en otras partes, pero sí. Es aquí vivió una hermana mía, aquí en Parque Lira. Y desde siempre, yo viví en San Bernabé, hoy estoy en Jalalpa, pero aquí siempre... Es lo que luego les platico a mis amigos, siempre aquí. Aquí toda... Yo soy de Dolores y Algo, y desde que llegué aquí. ¿De Dolores y Algo, Guanajuato? Sí. ¿De dónde está el otro monstruo de la canción? Sí, el ídolo. Su paisano, ahí está el Mansoleo, ahí en el panteón. Mi tía fue su nana, una tía mía fue su nana, de Javier, de San Alfredo. ¿Fue su nana? Una tía mía. ¿Cómo se llama su tía? Herminia, ella sufrió. Bueno, y de Javier, ¿qué nos cuentas? Pues muchas veces creo que de... ¿Va a estar para el miércoles? Primero Dios. ¿Por qué se volvió usted Javierista? Yo desde niño, es lo que dicen ahora, porque los chavos todos dicen, no, ahorita háblales de rancheras a unos chavos, pues quién sabe, pero yo fui joven, los chavos ahora no quieren esa música, yo era menos. Yo desde chavo me gustó, este, ya cuando, es cuando, yo a uno le gusta empezar a, está uno adolescente y le empieza a gustar a las mujeres, pero yo, este, desde los 10 años, cuando murió yo me acuerdo que Javier Solís y que Sombra, pero yo todavía no, no era mi ídolo, yo nomás oía y como un niño decía, ay, ese señor canta bien bonito, sí, yo oía, allá en Cojimalpa, vivía en Cojimalpa cuando murió, pero ahí no pasaba, pero ya cuando estuve en La Merced, ya tiene años, había un programa en 700, en 710, no, ahora, mexicana, no, 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 es AM, algo así, bueno, AM, bueno, y ya salía un programa de 3 horas con Javier, pero ya, usted que edad tiene, porque luego platico y, cuénteme, usted cuénteme que sí me acuerdo, salía, salían 3 horas y yo estaba en La Merced, empezaba de 8 a 11 y en los puestos casi todos la ponían, no era como hora que otras mujeres, ah, también había desde La Santanera, pero de Javier eran 3 horas y yo estaba trabajando y me gustaba, ah, y también había una, había una hora de Pedro y Javier, en ese que yo tenía como unos 2, 13 años, había una hora de Pedro y Javier y yo oía a Javier, a Pedro también, voy a decir que también, también voy a decir, sí me gustan de Pedro, pero Javier primero, y yo decía, ay, dice, yo decía, no, pues Pedro canta bien bonito y yo oía la de Javier, no, pues yo me iba siempre al lado de Javier, pero dije, los dos tienen una voz, pero no hay otros, ni habrá otros, y también les gusta la de José Alfredo, su paisano, sí, de mi paisano, sí, pero la verdad me hicieron más de ellos, pero de mi paisano, pues las canciones que tiene, y todas las que hizo, y el compositor, y quien canta como José Alfredo tampoco, va a cantar, va a cantar el miércoles ahí en Alameda o no? No voy a ser sincero, este, así que, que cante, pues puedo cantar así, pero sin mariachi, porque luego cuando íbamos acá, así como ustedes me decían, pero es que luego el mariachi hay que saber llevar el mariachi, así, pues, a lo lírico, sí, pues, no puedo cantar una o dos, bueno, sale jefe, ahí nos vemos el miércoles, ya está grabado, y también desde la cara y todo, 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 ya salió, ya quedó, y a poco se lo lleva y lo, lo vamos a poner en un, en un canal donde ponemos cosas de Javier Solís, le estoy diciendo, todavía no lo termino, seguimos grabando, entonces yo le digo mi nombre para que sepan, sí, yo me llamo Néstor Largo Ramírez, ahí está, ya, órale, don Néstor, ahí nos estamos viendo el día del homenaje, gracias, ah, usted va a estar acá, sí, también voy, ahí lo busco, sí, ahí nos vemos, ya está, ese es como trabajo aquí en San Pedro, me voy a venir, si es que voy allá, ¿San Pedro de los Pinos? Sí, es que si voy allá, al Panteón, va a ser un rato y me vengo, hay que estar aquí a las dos, sí, da tiempo, y aquí, este, pues, ya aquí yo, está cerquita, estoy en San Pedro, estoy trabajando, ¿en qué calle? En el mercado de San Pedro, ah, de los mariscos, órale, ya está, por eso aquí, él lo conocí acá, por las camisas, las playeras, órale, bueno, nos vemos, ¿cómo se llama? El ajolote, el ajolote, el ajolote ilustrado, ahí va a salir, por eso, ja,